Bien, estamos preparando precisamente una de las preguntas que nos han solicitado reforzar en este espacio de bachillerato, sector bachillerato, reforzar las pruebas de bachillerato, que es muy importante también brindarle todo el apoyo a los muchachos que enfrentarán las pruebas próximamente. Hoy queremos desarrollar un ejercicio también del tipo, donde la calculadora nos va a ayudar un poquito y tenemos que saber en qué momento podemos usar la calculadora inteligentemente. Este espacio que se transmite a través de ANDE TVO pretende que podamos reforzar también el apoyo de la mediación pedagógica a los docentes, pero también es muy importante su opinión, sus comentarios, sus recomendaciones. Si usted quiere que desarrollemos un tema propiamente de su interés, si quiere que nos enfoquemos en algún aspecto importante de las matemáticas, envíenos también sus sugerencias a través del WhatsApp que reiteradamente colocamos al pie de la página. De acuerdo, y de esa forma podamos estar conectados a través de este espacio que lo hemos diseñado con muchísimo cariño para el beneficio de todos nuestros docentes en diferentes partes del país. Este ejercicio que veremos a continuación utiliza como punto de referencia una circunferencia que yo estoy dibujando aquí aparte por si ocupo rayar. Aunque también estamos dando una recomendación didáctica que consiste en lo siguiente. Usted consigue un sobre, ¿verdad? Aquí tengo yo varios de muestra. Usted consigue un sobre de esos que venden en las librerías. Observe que es un sobre transparente de plástico, ¿verdad? Y usted imprime las preguntas que usted quiere abordar con los estudiantes y las usa como plantillas pizarra. Así les llamo yo, plantillas pizarra. Coloca las preguntas una por un lado, otra por otro lado. Estas son de diferentes temas, pero hoy vamos a enfocarnos en una particular a solicitud de los televidentes. Las insertamos y vea que nos queda todo este espacio para poder enfocar el procedimiento. Esta plantilla se le entrega a los estudiantes para el trabajo cooperativo que ellos pueden desarrollar de práctica para los exámenes y también para el trabajo cotidiano. Se les entrega también a ellos un marcador que lo cuiden mucho porque es prestado y que tienen que devolverlo porque el siguiente grupo lo va a utilizar. Y les enseñamos a los estudiantes a compartir los materiales que incluso el docente puede conseguir para ayuda en la mediación pedagógica. Vamos a ver cómo funciona acá directamente en este ítem, pero también ya les queda la sugerencia para que lo puedan implementar en el aula con sus estudiantes. Tenemos acá un punto final marcado como 4. Este 4 se encuentra en el eje Y, que es el eje vertical. Y este es el eje X. Por lo tanto, si este es el punto en el eje Y, este punto corresponde a 0. Casi no aparece. Yo sí lo puse acá en este ítem, pero a veces no se pone porque se sobreentiende. Sin embargo, es mejor que aparezca. Aquí nos está dando esto directamente el diámetro de la circunferencia. Yo siempre lo apunto. El diámetro de la circunferencia en este caso es 4. 4, porque de inmediato sabemos cuánto es el radio, que es precisamente 2. ¿Ok? 2 unidades. Vea que no le ponemos, obviamente, la unidad de medida porque es genérica y suponemos que son unidades. Unidades de medida. Ahora, si ya tenemos el radio, ¿cuál es el centro? Vamos a ponerle en este caso C. ¿Cuál sería el punto C que correspondería al centro? Si hasta aquí llega 4, ¿qué número va aquí? Por supuesto, el 2. Entonces, las componentes del centro son el 0 para la X y el 2 para la Y. Esta es la A y esta es la B del centro. La ecuación general de la circunferencia era X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado igual al radio al cuadrado. La escribo porque la estamos repasando. Ahora voy a sustituir el centro y el radio. Y la ecuación nos queda X menos 0 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado igual a 2 al cuadrado que es 4. Ahora vamos a la pregunta. Afirmación 1, menos 1,1 es un punto que se ubica en el exterior de la circunferencia, o sea, en la parte de afuera. En este caso es un punto aquí, 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 en cualquiera de estas zonas, cualquiera de esas zonas, sería un punto exterior. Eso lo vamos a averiguar sustituyendo precisamente el punto menos 3,1 en lugar de la X y en lugar de la Y en la ecuación que hemos escrito. Entonces vamos a sustituir. Voy a cambiar nada más de color a negro para efectos de simplemente indicar que estamos sustituyendo. Entonces vamos a cambiar la X por el menos 3. Como es menos 0, no lo pongo al cuadrado más. En lugar de la Y, pongo el 1. Menos el 2 que ya está, elevo al cuadrado y comparo con el 4. Si este resultado, al meterlo en la calculadora o al hacerlo directamente, porque hay estudiantes que son muy hábiles en el cálculo mental, me da mayor que 4, sí, sería un punto exterior. Si me da 4, es un punto en la circunferencia. Y si me da menos que 4, es un punto adentro, un punto interno. ¿De acuerdo? Vamos a calcularlo. Yo sí voy a usar la calculadora para efectos de ilustrar también cómo trabaja esta calculadora que descargué de una aplicación. Entonces tenemos paréntesis menos 3, cierro el paréntesis, al cuadrado, más paréntesis, 1 menos 2, 1 menos 2, cierro el paréntesis, al cuadrado. Lo voy a comparar, pongo alfa dos puntos con 4, para ver cuánto me da en relación con 4. Le doy igual y me da 10. Si me dio 10 comparado con 4, obviamente 10 es mayor que 4. Por lo tanto, como esto me está dando 10 mayor que 4, sí es un punto exterior. Entonces el punto menos 3,1 es exterior a la circunferencia. Entonces la afirmación 1 dice que es un punto que se ubica en el exterior, es verdadera. Entonces aquí le vamos a poner que esta es verdadera. La segunda dice que el punto 1,3 es un punto que pertenece a la circunferencia. Entonces, ahora sí yo no voy a borrar todo, sino que voy a trabajar desde aquí, desde la sustitución en adelante. Entonces borramos la que hicimos y vamos a sustituir la X por el 1, 1 menos 0, que no hace falta poner el 0, al cuadrado más, en lugar de la Y, pongo el 3 menos 2, al cuadrado y comparo con el 4. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué resulta de esta sustitución. Entonces borro y empiezo. Ahí sería 1, yo le puse paréntesis, aunque no haga falta porque es positivo, pero tampoco sobra. Más, abro paréntesis, pongo el 3 menos 1, 1, no, 3 menos 2, 3 menos 2, aquí borro. 1, cierro el paréntesis, al cuadrado, más, abro paréntesis, 3 menos 2, cierro, al cuadrado, alfa dos puntos para comparar con el 4 y le doy igual. Cuando le doy igual, esto que aparece aquí es lo que se está resolviendo, me da 2, ¿ok? Y comparado con 4, de ahí 2 es menor que 4. Entonces esto me está dando 2 que es menor que 4. Y si es menor, entonces el punto es interior a la circunferencia y no pertenece a la circunferencia. Y aquí dice que es un punto que pertenece a la circunferencia. Por lo tanto, esta es falsa. ¿De acuerdo? Al ser falsa, entonces ante las afirmaciones, sería ambas, ninguna, solo la 1, solo la 2. En este caso, solo la 1 es verdadera. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C. Hemos reforzado la ecuación de la circunferencia, hemos representado la circunferencia en el plano, hemos visto conceptos, diámetro, centro y radio, y lógicamente, cómo determinamos si un punto es exterior o un punto es interior o un punto es parte de la circunferencia. Seguiremos reforzando ítems parecidos a los de bachillerato, ¿verdad? Para fortalecer un poco la mecánica de cómo podemos ayudarnos a entenderlos y a resolverlos. Y esperamos que cuente, obviamente, con ese espacio una vez más en su casa, a través de Andeteveo. Y sus sugerencias son muy importantes, sus opiniones son muy importantes. Le agradezco todo lo que usted nos pueda enviar a través del WhatsApp. Muchas gracias. Nos vemos pronto.